Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Jorge Palacio, cirujano plástico. El día de hoy vamos a resolver una de las dudas que nos han hecho en nuestras redes sociales. ¿Después de realizar una liposucción de jiva, puede volver a salir la grasa en esa zona? Después de realizar una liposucción de jiva, es muy difícil que se vuelva a depositar grasa en esta zona. Al menos que se suba bastante de peso, se aumente el índice de masa corporal de forma considerable, se puede llegar a depositar un poco de grasa. Sin embargo, nunca vuelve a ser la misma cantidad o el mismo volumen de grasa que se tenía previamente. Para cualquier duda o pregunta, no duden en contactarnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Espero que tengan un excelente día. Saludos.